El pasado jueves 31 de marzo, último jueves de ese mes, se llevó a cabo la reunión mensual del área de discapacidad del municipio de San Gil. Para esta ocasión los temas a tratar fueron el compromiso a continuar asistiendo a estas reuniones, volver a caracterizarlos y el nombramiento a un representante por cada discapacidad que existe en el municipio para poder conformar el comité local de discapacidad para este año. Como todo tiene un límite, todo tiene una fecha, entonces ya está por caducar la fecha del comité local de discapacidad. Lo primero que hay que hacer es, como deseamos con mis compañeros, es volver a organizar la casa para poder nombrar personas por discapacidad que se comprometan a trabajar en función de la comunidad con discapacidad, con personas con discapacidad, para poder gestionar a nivel local, departamental y nacional las ayudas que se requieren para la comunidad. Estas reuniones se continuarán realizando los últimos jueves de cada mes.